Hola, ¿me escucha, Presidente? Lo escucho perfectamente, Diputado. Muchas gracias, discúlpeme, no lo escuché a esta hora recién. No, por favor. No, no, voy a leer las modificaciones, básicamente, al dictamen que todos tienen sobre el orden del día, que no son tantas, pero que son significativas y que se van a comprender cuando las lea, si podemos votar con tranquilidad como quedó. El artículo primero queda exactamente igual que estaba en el dictamen, donde se declara el interés público, no hay cambios. El artículo segundo, en donde facultamos al Poder Ejecutivo Nacional al tema de las prórrogas de jurisdicción, queda exactamente igual, no hay ningún cambio. El artículo tercero, que es el que pone las excepciones a oponer la defensa de inmunidad en un listado de elementos, queda exactamente igual, no hay cambios. En el artículo cuarto hay un primer cambio, hemos eliminado del artículo cuatro el segundo párrafo completo, que ya van a ver que después se pone en el artículo octavo, pero sacamos el segundo párrafo completo, y también, al comienzo del tercer párrafo, las palabras a sí mismo. O sea, el segundo párrafo y las palabras a sí mismo se han ido, y el tercer párrafo, o bueno, en este caso, quedado como segundo, comienza con facultas al Poder Ejecutivo. No hay más cambios. El artículo quinto queda igual. En el artículo sexto se agrega al final un párrafo que prevé para que las provincias que quieran comprar, que dice así, idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, es el tema de la eximisión de los derechos aduaneros y de los impuestos, si es que las provincias lo hacen, entonces dice idéntico tratamiento de eximisión, recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El artículo séptimo lo voy a leer completo porque hay un párrafo al final que se agrega que dice las exenciones establecidas en el artículo sexto se aplicarán a las importaciones de las mercaderías allí mencionadas para uso exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de la publicación en el boletín oficial de esta ley. Ese es el cambio en el artículo séptimo. Ahora incorporamos dos artículos nuevos, un artículo 8 y un artículo 9 nuevo. El artículo 8 deriva del párrafo que sacamos del artículo 4 y dice el adquiriente de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 objeto de esta ley debe presentarlas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud, quienes deberán expedirse en un plazo máximo de 30 días previo a su uso en la población objetiva. Luego viene el artículo 9 que dice En el marco de la emergencia sanitaria establecida por la ley 27.541 y ampliada por el decreto 260.20, su modificatorio y normativa complementaria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con relación al COVID-19, autorízase por la excepcionalidad del contexto pandémico a los organismos competentes a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas objeto de esta ley con el debido respaldo de la evidencia científica y bioética que permita comprobar su seguridad y eficacia. Luego, el artículo 8 del dictamen pasa a llamarse artículo 10. Aclaro que en este artículo 10, al final, cuando habla del artículo 4, hay que poner segundo párrafo, porque acuérdense que ese párrafo, decía tercero, pasa a llamarse segundo porque hemos sacado un párrafo del artículo 4, eso es de forma, el artículo 9 del dictamen pasa a ser el artículo 11 y luego la numeración sigue 12, 13 y 14 de forma. Ese sería entonces el presidente para que todos sepamos qué es lo que estamos votando y cómo se ha modificado el dictamen original de la comisión.